Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que hoy se sigue comentando en todo el mundo la turbulenta ruptura amorosa que padecieron Shakira y Gerald Piqué, sobre todo a causa de la canción que realizó la barranquillera en colaboración con el productor argentino Bizarrap, en la que sacó a la luz no solo su mala relación con el ex futbolista, sino también con sus suegros Joan Piqué y Montserrat Bernabéu. Y es que antes de que se diera a conocer el término del amorío entre las celebridades, ya se venía registrando en algunos portales la poca afinidad que tenía la intérprete de Te Felicito con sus suegros. No obstante, según reportó el portal Vanitatis, propiedad del diario El Confidencial, Shakira hizo maravillas para intentar caer bien en la familia del español. En una conversación que tuvo la periodista Silva Taulés con William Mebarac, padre del artista, se revelaron algunos secretos sobre el vínculo un tanto escabroso que había entre los padres del deportista y la cantante. Según lo dicho por el diario español, haberse enamorado de Piqué fue una revelación para Shakira a causa de las raíces catalanas de su madre, por lo que tomó como una señal del destino para proyectar su vida junto a él. El hecho de que corriese sangre catalana por sus venas fue muy importante para ella, una forma más de demostrarle a su nueva familia, muy interesada en las cuestiones de la identidad que podría integrarse perfectamente. Así las cosas hizo y hizo para poder ser uno más del clan Piqué. Sin embargo, hasta el último de los días no logró encajar del todo, pues el vínculo, como han dicho algunos medios especializados, no fue placentero en estos 10 años. Consciente de que el catalán era el idioma predilecto de la familia de su pareja, Shakira se propuso aprender catalán. Gracias a TV3, la cadena de televisión local, en la cual afiasó sus cualidades lingüísticas, según comentó el padre del artista en una conversación con el diario El Confidencial, en el año 2013, en la cual presentó su libro Al viento y al azar. Asimismo se internó en Ripoll, ciudad de origen de la familia materna, para adaptarse a la cultura local en compañía de su esposo e hijos. Esto parece que le funcionó y hubo buena relación con el núcleo familiar de Piqué durante un corto tiempo. Es más, los dos enamorados compraron unos terrenos anexos al suyo para construir un par de casas para los padres de ambos. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias!